El miércoles, los integrantes de la RIEP de México desarrollaron la previsita para entrevistar autoridades, jefes de oficina y responsables de las escuelas profesionales camino a la acreditación internacional. El trabajo de inspección demandó que los equipos entreguen una síntesis parcial al final de la jornada. La facultad de derecho tiene una participación activa de los estudiantes. La mayoría de los últimos enesantes que tenemos en la facultad están tendiendo más a seguir sus estudios de congrado. La facultad que ustedes revisan sus funciones, cómo es que se desarrolla su actividad aquí en la universidad, mejorar el trabajo de la universidad. Esa es fundamentalmente la intención, ver cómo podemos encontrar elementos que puedan mejorar ya sea su trabajo y las funciones que se realizan. Al final, nosotros asuntamos en la hoja de desempeño del semestre, donde el trabajador viene, firma y la autoridad también va, y nos asuntamos al file del trabajador. Eso nos va permitiendo ver también sus niveles de capacitación. Pero lo comprado no un proveedor. O sea, estamos hablando de una clave. Lo que hemos comprado es RPE Universidad. Este es un desarrollo propio. El registro de asistencia tiene dos condiciones, personal docente y lo que nosotros llamamos coordinadores y jefes. Los coordinadores y jefes son las personas que tienen una permanencia dentro de la universidad. La administración de repente tenga una base ya mejor estructurada que las demás carreras, en cuanto a ciertos procesos, como en este caso, nos valdría completar también ese sistema. Que haga viable, porque nosotros podemos querer hacer muchas cosas, pero si no tenemos todos los elementos, pues se queda ahí en una buena intención. Eso está en marcha, eso lo dice la ley, no lo puede decir que está en marcha. La visión y la visión, tanto de la unidad como tal, pero de la institución, es más el sentimiento. Estos documentos, y es una pregunta muy puntual, porque hemos visto que los tienen muy bien documentados, han sido comunicados con el personal, son vividos con ellos, cómo se han sentido. Es más, compartir con nosotros como la experiencia. Pues ahí esas situaciones tienen que racionalizar fuertemente, por eso la relación económica es bastante importante. Porque hay un uso racional con la cooperación, colaboración estrecha de la planificación, donde está controlando también los presupuestos, las pertinencias de los pedidos también. Entonces yo creo que por eso ya lo debemos avanzar fuerte también. Por ejemplo, el sector tiene un evento académico, que requiere producir 100 libros, producimos 100 libros, 100 certificados. Ok, la oficina depende directamente del bachillerio del señor rector. Somos un órgano de consulta en los bachilleros rectorales. El jefe inmediato es el rector. La oficina tiene que ver con el área de prensa, de video, de protocolo y de la difusión de las actividades a nivel interno y externo de la universidad. Tenemos lo que es el programa de televisión, que se emite por dos canales de televisión, acá para el Cusco. Está comprendido por la productora y por el editor. ¿Tiene un plan propio, un plan operativo de la oficina? Donde está definido todas las actividades que va a realizar la oficina durante todo el año. Al margen de esas actividades, hay actividades eventuales que salen. Por ejemplo, les comento, el día de mañana tenemos un honoris caos. Un honoris caos. Vamos a entregar al Tosan Fieri el título de honoris caos. Son actividades puntuales que no están programadas a lo largo del año, pero que también tenemos que intervenir y que tenemos que programar con anticipación. Fueron cuatro días de arduo trabajo que comprometió la participación de toda la comunidad andina y en especial de las autoridades, administrativos y estudiantes de los programas académicos que hoy forman parte de la acreditación.